hola cómo va bien espero que se lleguen bien este vídeo va a ser corto bien en este vídeo quiero contarles que ya tengo hoy estoy grabando el martes son las 10 de la noche bien quería contarles que para los siguientes días tengo vídeos programados bastante varios vídeos programados vamos a hacer una transición para otro lado y vamos a ver bien en transición hacia otro lado aquí están los vídeos que yo tengo bien estos vídeos los los edite y los suitos el domingo de hecho en la idea bien solamente estoy liberando de a poco esto es esto que están viendo es mi crédito estudio básicamente o sea es como ok tengo un vídeo este va a publicar el 22 se ha pasado mañana pero mañana se va a publicar este bien este sería si acaso es el último vídeo que me va quedando ya de usando la página de la máquina de patrick que si es un vídeo que tenía hace mucho o sea que lo hice antes enviarle a máquina patrick eso fue la semana pasada y lo dejé entonces ayer en domingo lo rescate lo edite o sea lo corregí un poco el audio y alguna cosa y lo voy a subir bien sería se puede jugar y grabar con un i3 y una gtx y de 60 bien y bueno ese se va a subir mañana a día de noche bien capaz que si mañana a día de noche bien y en este caso para allá para el jueves tengo este otro que es voy a escribir probando programas que es móvil capture estudio que es un programa que estaría para competir en este caso con con acción o con bandica bien y de hecho tengo que subir este otro también que es compras en exterior tienda mía ebay y otras bien tienen también ebay amazon este pocas así estas son más bien un vídeo opinión también un vídeo opinión acerca de cómo veo yo este asunto de comprar en páginas en exterior bien y seguramente voy a poner subir ahora bien lo detalle que yo tengo en esta página ya ven ya tengo varios vídeos editados bien están todos subidos a excepción de éste están todos subidos si estos citas también comentar en comentarios estos tanto subidos a excepción de éste problema que éste me quedó muy largo me quedó 23 minutos no sé si lo voy a subir finalmente recién tres minutos capaz que te gustaría hacer en el directo del ciego directo el sábado o rehacerlo un poco más corto si puedo o hacer hablar directamente de ello de eso de memorias ram en el directo del sábado sábado domingo se hago directo bien y seguramente este ya le digo este compras en exterior va a quedar para el viernes solamente entonces como ven ya tengo ya tengo más o menos planificado ya tengo ya tengo vídeos desde hoy o sea los vídeos que hice el domingo los domingo tengo pensado desde el domingo o sea lunes martes miércoles jueves viernes en este caso uno por día se va a ir subiendo bien seguramente lo que va a ser en la semana que viene va a ser lo que ha parecido entre sábado y domingo voy a ver unos cuantos vídeos y después lo voy subiendo a uno por semana o de uno por día bien y poco más cosas más que decir en sí mismo era ya sí ahora sí me despidiendo contándoles contándoles que esta semana va a tener durante esta semana todos todos los días días va a haber un vídeo publicado bien y el sábado ya salió para el sábado veré si puedo edito ese de las memorias ram o si lo reescribo el sábado mismo lo rehago de mañana lo rehago y lo subo de noche bien y bueno porque acabo así poco a poco se más crear ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego